La primera entrevista de hoy que tiene que ver con el asma. Costa Rica, yo no sé si lo saben, es uno de los países, por alguna razón que ahora vamos a preguntar, uno de los países con mayor incidencia de asma, no solamente en América Latina, en el mundo. Hay una serie de factores que se unen para que esto sea así. Y lo que nos preocupa más es el porcentaje de asmáticos no controlados, porque queremos averiguar hoy cuál puede ser el peor de los escenarios en caso de que yo tenga asma y no me controle. Y yo sé que esta es una enfermedad que es compleja, que es molesta, que es limitante en algunos casos, pero con el control adecuado se puede vivir con asma y también ese es el mensaje que queremos. No de tragedia, soy asmático, sino de que tengo esta condición, voy a luchar con ella o contra ella y voy a tener la mejor calidad de vida posible. Así que invitamos a nuestro amigo, el neumólogo Carlos Estrada Garzona, para hablar del asma y de cómo reducir el riesgo de complicaciones. Así que aquí está el doctor. Hola, Randal, ¿cómo estás? ¿Cómo amanece? Bien. Bien, bien, por ahí, Chiqui, arrancando esta mañana movida. Hoy me vine más temprano por el tema de los bloqueos y todo, pero aquí estamos con todos ustedes. Este tema, yo te diré que además del concepto de que asma es de las enfermedades más frecuentes que vemos en temas pulmonares, también es interesante que en este momento es cuando más se activa. ¿Por qué? Porque estamos en plena época lluviosa. Además hay un contraste, por ejemplo, esta mañana está soleada, pero hacia la tarde-noche va a ser frío. Y esos cambios de temperatura, estoy seguro que a muchas personas los tienen preocupados porque empiezan con esa duda. Primero, si soy asmático y estoy bien. Y segundo, ¿será que soy asmático y no lo sabía? Entonces, este es un tema que por mucho en todos los temas del pulmón, de enfermedades respiratorias, es el que llamamos como el más importante. ¿Por qué? Porque es, como decías ahora, una enfermedad que a veces preocupa mucho. Y preocupa porque tenemos ese concepto de que soy asmático, entonces es algo malo. Inclusive, me pasa que cuando a una paciente yo le digo, usted es asmática, como que se echa para atrás. Y me dice, no, doctor, ¿cómo me va a decir eso? Ya me condenó. Hay una negación ahí. Hay como una negación, como un miedo. Y no, asma realmente es una enfermedad que se trata muy bien. En este momento, en pleno siglo XXI, yo siempre lo digo así, tenemos tratamientos muy, muy buenos para que una persona se sienta bien y además haga su vida normal. ¿Qué es lo que buscamos? No solo que una persona sepa que es asmático, sino que sepa que además va a estar, por ejemplo, protegido contra el ambiente y que haga su vida normal. Porque asma no tiene por qué ser una enfermedad como pensando que me voy a sentir mal, que voy a estar siempre escondido en la casa. O en los niños me pasa mucho que les dicen, no, no hace ejercicio porque como tiene alma. Que creo que antes era un poco el abordaje, ¿verdad, doctor? Porque yo recuerdo compañeros de la escuela, por ejemplo, que eran asmáticos y las mamás los protegían. A ver, en un deseo genuino y honesto de protegerlo, los cuidaban demasiado. Y entonces eran los que no corrían, los que no iban a educación física, por ejemplo. Exacto. O el niño, el clásico niño que iba a educación física y más bien el profesor le decía, no, quédese sentadito porque como usted es asmático, se me va a ahogar y entonces no puede terminar. Eso, al contrario, más bien uno lo que busca es que esos niños que tienen un pulmón que está inflamado estén bien con tratamiento. Y ve que interesante, en este momento muchos de ellos más bien son deportistas de alto rendimiento, más bien tienen una gran ventaja si se entrenan bien. Y son niños que están llamados más bien a estar en movimiento, porque eso es lo curioso con asma. Mucha gente tiene la idea más bien como mejor, mejor doctor, me escondo, no vuelvo a estar en contacto con el ambiente. Y al contrario, uno lo que busca es que el asmático se pueda comportar como una persona normal. Inclusive hay otro mito curioso aquí en el país, que es mejor me voy a vivir en una zona caliente. Voy para Guanacaste, para Punta Arenas, para lugares más secos porque me siento mejor. Es cierto, el clima afecta a montones, es parte de las explicaciones de lo que me preguntabas al inicio de por qué Costa Rica tiene tanto asmático. Pero ve que interesante, uno lo que busca más bien es que el paciente esté bien, inclusive si se va en pantaloneta al volcán Irasú. Esa es la idea, o sea que no haya un concepto de que yo estoy como débil, sino que con buen tratamiento hacen su vida normal. Y en época lluviosa, lo bonito de ver un asmático controlado es que más bien andan haciendo todo, se sienten protegidos, se sienten bien a pesar del clima. Ese es el concepto nuevo, eso es lo que buscamos ver en asma y que ahora lo voy a explicar también porque asma también tiene una peculiaridad, no solo es una enfermedad, son muchas, muchas variantes. Que eso es lo que hace que mucha gente diga, qué raro, ¿cómo me va a decir el doctor que yo soy asmático si nunca he sido asmático? Ahí entra un tema que ahora vamos a explicarlo bien, que es cómo se presenta el asma y cómo la vemos ahora en estos años para cambiar ese cassette viejo que teníamos de como esclavizar a una persona y decirle, asmático, se va a morir o se condenó a una enfermedad que no se quita exactamente. Doctor, bueno, ¿qué le parece si empezamos así por el principio, por lo sencillo, haciendo, digamos, aprovechándonos de su enorme capacidad de poder explicar qué es el asma? Ok, aquí viene la primera parte, como siempre, como una pirámide, vamos a construir hoy. Asma es una palabra médica bastante elaborada para decir algo muy sencillo. Cuando uno respira, literalmente el pulmón es como una tubería de aire, entonces yo abro la tubería, abro, respiro y boto. Esa tubería nunca se cierra, nunca debería estar cerrada. ¿Qué es asma? Un paciente que está inflamado, que esa tubería se inflama, usualmente por alergia, ahora lo vamos a ver, y que por esa alergia o esa inflamación, cuando respira, se cierra. Ese fenómeno que acabo de hacer en la mano, respira y se cierra. Asma significa eso, cierre de tubería. Es una palabra bastante elaborada, pero lo que significa es que tenemos un fenómeno, que si fuera en piel, Randall, lo veríamos como un brote, probablemente, un brote en piel, si fuera alergia, sería un brote. Si fuera en nariz, sería una nariz de esas narices cargadas, que se sienten como congestivas. En el pulmón, el pulmón tiene ese mecanismo donde se cierra. Ahora, el cierre tiene dos problemas. Uno, que da falta de aire, que ese es como, casi que cuando una persona dice asma, inclusive a veces me dicen, doctor, es que ando con el asma, y es hablando más bien de falta de aire. Muy bien, porque se cierra la tubería. Pero también pueden presentar algo muy interesante, que es tos. Porque el paciente asmático, cuando cierra muy rápido, yo a veces les explico que es como que aplaude. O sea, como que en el cierre, muy, muy rápido, como que cierra y aplaude. Y ese aplauso genera una tos que es como, como si fueran nada más pequeños aplausos donde el paciente tose, es una tos seca. Muchas veces lo ven cuando están, por ejemplo, con un chiste que les cuentan y se ríen, y empiezan con esa tos. Entonces, asma bronquial, ve que interesante, podría ser una causa de tos. Es una de las causas más frecuentes de tos después de enfermedad de nariz. Y además, es una causa de falta de aire que se trata de una forma muy sencilla, porque lo que damos son medicamentos para abrir esta tubería. Pero tiene un concepto, tal vez de muchos años, de personas que dicen, ah, es que es como soy asmático, me va a ir mal en la vida, o no puedo hacer las cosas bien. Y repito, es una enfermedad que es inflamatoria de la tubería. Actualmente se acepta que no solo hay pacientes alérgicos, pero la mayor parte de ellos, Randall, son por alergia. Entonces, está el segundo punto. Primero tenemos el fenómeno, asma significa eso, no es una mala palabra, no significa nada raro. Veámoslo más bien como una alergia en pulmón. Y esa alergia, uno a veces lo asocia y entonces, pero cómo, doctor, alergia, pero si a mí me da con el frío. Yo soy alérgico al frío, o será que es un perfume. Muchas pacientes me dicen, doctor, yo me pongo un perfume y me cierro, ya no puedo respirar. Puede ser el polvo, que es bastante frecuente. Entonces, ese fenómeno alérgico es lo que decías ahora. Cuando uno tiene un niño pequeñito, y yo lo trato de esconder, esconder del ambiente, lo empiezo como a favorecer más. ¿Por qué? Porque los seres humanos fuimos diseñados para estar en contacto con el ambiente. Cada vez que viene una partícula, y voy a hacer un ejemplo con un perfume, porque a veces me lo preguntan dirigido a un perfume. Viene una partícula de un perfume, mi cuerpo decide, o lo voy a tolerar o me deshago esa partícula. El cuerpo humano, a pesar de lo que hacemos en sociedad, es bastante tolerante. Es interesante, entonces, tolera, pero puede montar esa respuesta de alergia, que es, hoy lo conocí, está bien, lo voy a tolerar. La próxima vez, cuando vea ese perfume, me voy a incomodar. Y esa incomodidad, o esa respuesta de alergia, es lo que vemos en ese cierre rápido, o a veces en esa tos que el paciente desarrolla cuando ya tiene contacto por segunda vez con el perfume. Esto aplica para polvo, aplica para productos de limpieza, aplica también para personas que me dicen que les ha sucedido con algún material, digamos, que utilizan algún químico en el trabajo. Y, especialmente, en este país, tenemos que tener presente la humedad. Ve que aquí estamos en una sala muy bonita, iluminada, y está repleta de hongos. Y eso es algo que es común a todo Costa Rica. Esa es la primera respuesta a la pregunta que me decías, ¿por qué Costa Rica tiene una incidencia mayor? ¿Por qué? Porque tenemos mayor humedad relativa. No importa si están en una oficina, como les decía, con luz blanca, siempre va a haber hongos. Y esa humedad favorece la activación del pulmón. Y el segundo factor es el cambio de temperatura. Costa Rica tiene una cosa muy linda, pero también que es un factor que a veces nos pasa a la factura, que es que yo sé que mucha gente, por ejemplo, el fin de semana largo, que se fueron a las playas, cuando venían ya llegando por Atenas, empezaron a sentirse un poco raros. Es cierto. Y eso es clásico. Es más, esto, te lo digo, me lo comentó un paciente, me dice, doctor, yo cruzo Atenas y ya no sé qué me pasó. Me siento apretado, me siento como con la nariz cargada, me siento con flema en la garganta. O sea, ese tema de activación por humedad relativa es un factor interesante que tiene que ver también con temperatura. El enemigo número uno del pulmón es el frío. Cuando uno genera este fenómeno de cierre, el frío es el enemigo número uno. Razón por la cual, me voy a adelantar también con un tercer factor, el asmático, entonces dijimos, es un cierre de tubería, usualmente es por alergia, pero hay un factor muy curioso que es lo que me permite que todos en casa, como que pongan en una libreta y digan, eso es algo que me está pasando. La noche. En la noche, Costa Rica es un país muy lindo, aquí tenemos temperaturas de 24, 28, hasta más, pero en la noche, hasta en Guanacaste, que hace calores de 40 grados, en la noche hace frío. Entonces, ¿cómo encuentra uno un asmático? Con una historia muy clásica que es, doctor, mira qué raro, yo hacia la tarde-noche empiezo a sentirme como raro, como que me agarra tal vez picación en la garganta, pero en la pura noche me tengo que sentar porque me falta el aire, o me despierta la tos, cuidado con la tos que despierta, ¿por qué? Porque en la noche, el único fenómeno que tenemos es el estímulo del frío, más todo lo que hemos mencionado del ambiente, y también, otra cosa que quiero enseñarles hoy, es que el pulmón tiene un mecanismo que, por una cuestión de diseño, solo se inflama durante la noche. ¿Ve qué interesante esto? El ejemplo que di ahora del perfume, o sea, la persona que entra en contacto con una partícula, la conoce hoy, digamos, ahorita aquí estuvimos en contacto con una persona con un perfume nuevo. Ese perfume, mi pulmón lo recibe, lo procesa, pero lo va a, digamos, a desarrollar toda esa respuesta de si vamos a atacar o no a esa partícula durante la noche. Entonces, las personas que se inflaman en la noche, siempre les ponemos mucha atención porque quiere decir que algo está sucediendo en ese mecanismo. Normalmente, yo me inflamo las primeras tres horas de la noche, se va a inflamar, se da como una pequeña batalla contra esa partícula, y luego se resuelve. ¿Qué pasa si yo tengo una tendencia alérgica? Usualmente no se resuelve. Entonces, viene un paciente que, además de decirme que en la noche se siente mal, ¿qué es lo que amanece? Como cargado de flema, o inclusive amanece como, doctor Gerardo, me siento como con falta de aire o me siento apretado. Que esa palabra apretado, de paso quiero aprovechar porque es bastante frecuente, es muy popular, sí, porque es como que lo van a apretar, como si alguien te abrazara fuerte y no te deja respirar. Esa sensación es muy incómoda, y repito, se puede dar en la noche, en las primeras horas de la mañana, cuando empieza a calentar como que se les quita. Entonces, viene un cuarto factor importante de esta pirámide del asma, que es que el asma bronquial varía en el día. Y esto lo digo, Randall, porque me pasa muchas veces con pacientes que llegan al consultorio y me dicen, doctor, mira qué problema, yo he ido a muchas consultas médicas, me revisan y me dicen que todo se oye bien. Es más, yo llego donde el doctor y me pasa, tengo la mala suerte de que cuando entro al consultorio ya me siento bien. Entonces, ¿cómo hago para que usted me crea? Claro que le creo, porque el asma varía en el día. O sea, yo puedo tener un paciente ahorita en su casa, tomándose un café, que se siente bien, pero en la tarde-noche se activa. Ese cambio es una peculiaridad que tiene el asma. El asma tiene esa posibilidad de cambiar en el día. Y es importante, porque yo siempre les explico, si yo lo conozco en la mañana y lo veo bien, no quiere decir que en la noche se vaya a sentir mal o que no pueda sentirse mal. Y por eso tenemos ese tema adicional que en muchas enfermedades respiratorias no aplica. Por ejemplo, en enfisema pulmonar randal, que es una enfermedad ya por destrucción, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también hay falta de aire, pero eso es persistente, o sea, más se mantiene en el día. En la noche pueden tener actividad también, pero no varía durante el día. En el asmático anda perfecto en la mañana, cuando hace calor, y en la tarde-noche se activa o en la noche se activa. Ese cambio es una característica muy importante y que también yo siempre le doy como un truco para que no se sientan mal cuando le dicen, es que usted vino aquí a emergencias, inclusive van y le dicen, no, es que está bien, vaya para la casa. No, sí, es un asmático y se le da tratamiento en función de que sí puede cambiar en el día. Y te repito, la idea es que no tengan la sensación como de que les va a ir mal, como que de pronto se van a sentir mal, especialmente en esta época, que tenemos como un miedo de si será que me voy a activar de pulmón, me va a ir mal, o voy a tener alguna complicación y tengo que ir a un servicio de emergencias. Entonces, este es el tema principal y ve que son varios conceptos sobre la idea de que asma es una enfermedad alérgica. Ahora, quiero aprovechar, sabiendo todo esto, para entrar en un concepto más nuevo, que esto es lo más lindo de esta charla probablemente, Randal, y creo que a mucha gente le va a servir. Asma no es solo una enfermedad, este es el gran concepto. Mucha gente creció, y yo mismo cuando estuve en la escuela de medicina me enseñaron que asmáticos era solo el niño pequeñito que crece asmático, en los hombres usualmente se estabilizan como a los 10 años y se les desaparece. A veces las mamás me dicen, doctor, yo lo puse boca arriba, le di vuelta, le puse orégano y se le quitó, o lo puse a correr una cuesta y su viejo bajó tres veces y se le quitó. Se le iba a quitar porque iba a desarrollar. Con la testosterona, cuando crece, usualmente se estabiliza. Y en mujeres, cambia un poco, usualmente tienen que estabilizarse tal vez un poco en la adolescencia, pero entonces es esa mujer que crece, o el hombre que crece, y luego lo vemos como a los 30, 40 años que vuelve a activarse por una gripe o algo. Ese era el asmático prototipo. Sigue siendo el asmático más importante que vemos en consulta, pero ve que interesante. Y esto lo digo porque sé que hay muchas mujeres que me están escuchando ahorita. Hay una asmática que es la que, inclusive lo voy a dar como un comentario, porque ayer tuve el récord personal, una mujer después de la menopausia se puede activar. Nunca había tenido asma, nunca. Nunca había sido asmática, nunca le había faltado el aire, nunca había sido ni siquiera alérgica. Entra el periodo de menopausia y, qué raro, me fui a un paseo, me pegó ese frío de Atenas, de regreso, o estuve en área acondicionada, o tuve una gripe y quedé con falta de aire. Esta historia la podemos ver desde que inicia la transición de la menopausia, que es alrededor de los 46, 47, y ayer tuve una paciente de 99 años. 99. Que debutó como asmática. Sí señor, sí señor, y es interesantísimo, y le mando un gran saludo porque es una persona que cuando la conocí parecía como que tenía unos 70 máximo, una mujer muy entera, pero ve que interesante, me rompió el récord, y yo se lo dije a ella, 99 años, nunca había tenido un síntoma en su vida de pulmón, y a esa edad debutó. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque ve que interesante como mucha gente dice, jamás, ¿cómo voy a ser yo asmático si tengo ya 60, 70? Personas jóvenes, pero nunca han tenido enfermedades alérgicas, pueden tenerlas porque siguen viviendo en este país, están en un ambiente tropical, el frío los puede afectar, y especialmente mujeres, que este es el comercial del primer grupo que quiero enseñarles, en mujeres en el cambio hormonal de la menopausia, se pueden activar. Ahora, la mujer también, y creo que lo he explicado antes, se puede activar por otros momentos en sus cambios hormonales. Por ejemplo, tengo un grupo muy interesante, ya hablé de las pacientes en menopausia, que son las mujeres de cerca de 30 años, que actualmente son mujeres muy activas, que van a correr, salen a hacer el ciclismo, algunas también, que ahora están un poco de moda, hacen mucho ejercicio, y qué raro, doctor, yo nunca he sido asmática, pero voy corriendo y no termino, o hice una rutina fuerte y me sentía como cansada, cansada o con falta de aire. Esa mujer de 30 años es un tipo diferente, es una mujer que sí es alérgica, pero que aparece más tarde, o sea, pequeñita, nunca tuvo síntomas, y aparece más tarde. Es un grupo muy importante porque, ve que bonito, es una mujer que yo le puedo dar tratamiento, y se reactiva rápido, o sea, puede continuar con su rutina, no se va a sentir como limitada, y sé que ha sido la realidad de muchas mujeres, que dicen que es raro, porque es que me siento como que no puedo terminar el ejercicio. Digo ejercicio porque es solamente por lo que consultan. Otro grupo interesante, que viene a ser parte de lo que vemos en este momento, pacientes que suben de peso, cuidado con el peso. La obesidad, uno la ve como algo externo, como que el pulmón no respira bien, porque tengo como una barrera que me aprieta, ve la palabra de aprieta, pero el pulmón se inflama en un paciente obeso, se inflama al punto de que el paciente puede tener una historia de nunca haber sido alérgico, y por subir de peso, y esto se ve inclusive más en hombres, pero en mujeres se puede ver también, empiezan con falta de aire, con tos, con falta de aire. Entonces, es un grupo diferente, tal vez uno les hace pruebas de alergia, salen negativas, pero se comportan, desde el punto de vista de tratamiento, como un paciente alérgico. Y quiero dejar un grupo especial, lindísimo, que son los asmáticos, y lo digo porque es un gran tema que manejamos ahora, que son los asmáticos por ejercicio. Aquí pueden ser hombres o mujeres, pacientes que en este momento hacen rutinas de más de cuatro días a la semana, de alto rendimiento, o sea, que están en esa fase, digamos, de entrenarse fuerte, todo perfecto. Y de pronto, qué raro, doctor, estuve en una competencia y no terminé, me sentí raro. Y fuimos, me hicieron el chequeo con el cardiólogo, y pruebo de esfuerzo bien, yo soy un deportista, pero no logro terminar, me siento con tos, me siento con falta de aire. Existe un subtipo, ve que estoy hablando de varios grupos, no solo una enfermedad, sino varios, un subtipo que son asmáticos, inducidos por el ejercicio. Entonces, el ejercicio, que es una gran bendición, si yo tengo un paciente que tiene esa tendencia, a irritar rápido la tubería, y que se cierre, podría activarlos. Y este es un tema muy importante, porque es un paciente diferente, usualmente no lo tratamos, al inicio sí hay que tratarlo, digamos continuo, pero usualmente después queda solo para rescate, solo para cuando va a hacer ejercicio. Y ve que importante, porque muchas personas me han llegado al consultorio, porque ya dejaron de entrenar, dejaron tres meses de entrenar, porque se sienten mal, porque han visto como su rendimiento cayó, tratamiento y listo. Y un grupo que quiero mencionar, tal vez como el último, son los pacientes que fuman, porque el fumado es un factor, que a veces queda siempre en la mesa, como bueno, pero si yo fumé, puedo ser asmático. Yo les diría que el fumado, lo ponemos en dos escenarios. El paciente que fumó, depende del momento en el fumó. El pulmón, y esto es importantísimo para todas las mamás que tienen a esos niños, que los tenían escondidos y no los dejaban hacer ejercicio, ojalá que hoy cambiemos eso. El pulmón de un niño crece hasta los 22, 23 años, un poco más en el hombre, más hacia los 23 en el hombre, 22 en la mujer. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas personas, especialmente pacientes que están como entre los 50 años, en este momento, 50, 60, fumaron muy jóvenes, fumaron desde que estaban en el colegio probablemente. Yo sé por qué esto fue una generación que les tocó esa tendencia. Y así como también hay mucho paciente joven que está fumando, yo siempre les digo, el problema del fumado es que usted puede dejarlo, pero ese daño en el pulmón queda ahí, queda ahí como una marca que se puede activar más tarde. Se podría activar a los 30, se podría activar a los 40, y por mucho también en temas como la menopausia. Entonces, fumado, yo lo puedo ver como algo que pasó. Y también tenemos el paciente que está fumando, que ese sí, lo quiero dejar clarísimo, es el enemigo número uno de un paciente asmático. Porque el fumado no solo irrita, sino que puede generar un fenómeno de cierre. Aunque curiosamente, si uno se devuelve en la historia, y esto que voy a contar es bastante interesante, porque hay gente que revisa mucho en internet, y es cierto, cuando los conquistadores vinieron a América, los que fumaban eran los, digamos, las personas que vivían en estas zonas, México y demás, el fumado, la primera bocanada, abre la tubería. ¿Qué problema con esto? Esto es como un arma de doble filo. Y eso lo sabe mucho el fumador, que cuando empieza, el primer cigarrillo, solamente siente como que se abre. Qué rico que respiro, doctor, pero eso no es mentira. Usted está inventando, porque fumado más bien a mí me ayuda. Sí, la primera bocanada, podrían sentir eso, pero las siguientes, y el fenómeno después de esa primera bocanada, es un cierre, un cierre y una inflamación. Lo digo porque mucha gente más bien desafía el concepto, dice, no, yo creo que yo cuando fumo me siento mejor. Cuidado con eso, porque es un factor que en el tiempo, no solo inflama, sino también tiene otras cosas como cáncer y demás. Perfecto. Doctor, gracias por esta explicación tan amplia. Vean, como les dije al principio, vamos a estar alternando durante todo el programa los temas que teníamos preparados con información desde carretera, con este asunto de las manifestaciones en esta jornada que Pinta va a ser llena de este tipo de situaciones. Y tenemos un reporte de Germán Marín, del director de la Policía de Tránsito, acerca de la situación en carreteras. Lo más importante es el reporte de don Germán. Muchas gracias. Buen día. Con relación a algunos de los movimientos que hay por parte de los manifestantes, tanto en zonas de San Carlos, como por ejemplo en la Ruta 4, en la Ruta 34 y en lo que es en la zona de Tarbaca, tenemos compañeros en regulaciones para ofrecerles rutas alternas. Por ejemplo, en Tarbaca, desviarlos hacia lo que es el sector de Jerico, incorporarse posteriormente a Cerrí y posterior seguir hacia el sector de Desamparados. En la Ruta 34, en lo que es el puente sobre el río Colorado, desviarnos por la Ruta Nacional Nº 2 hacia Pérez Celedón. Estamos coordinando para que los oficiales les demos diferentes rutas y accesos a los ciudadanos. De ahí que es importante estar atentos en las vías y seguir las instrucciones que el oficial de tránsito nos indica para poder utilizar las otras rutas y los otros accesos y no quedarnos inmersos en algún posible congestionamiento. Adicionalmente, nos mantenemos también en otros puntos para hacer las regulaciones respectivas y lograr agilizar esos flujos vehiculares. Bien, muchas gracias a don Germán Marín por este último reporte que es importante, sobre todo en caso de que usted tenga que salir de su casa y venga para la capital en las próximas horas. Yo le recomendaría que si no es estrictamente necesario, casi que lo valoraría y no vendría. Pero bueno, si tienen que venir porque hay cosas que no podemos quitarnos el tiro y tenemos que hacer que vengan escuchando todas las recomendaciones de las autoridades de tránsito en este caso. Doctor, quería saber, continuamos y vamos a estar ahí pendientes, cualquier otra novedad se las vamos a presentar. Doctor, quería saber si ahora que estamos en época de resfriados y de gripes, si lo que llamamos una gripe mal cuidada podría hacerme, convertirme en asmático o podría convertirse en asma, no sé. Sí, tal vez el concepto sería que el paciente visto como alergia ya era alérgico, o sea, tiene esa tendencia inclusive en la familia, yo lo hablo como un código, como un código que está ahí escondido y que cuando viene la gripe, la gripe lo que hace es como tocar ese botón y activarlo. Ok. O sea, no es tal vez como que la gripe me transforma en un asmático. Es el detonante. Es el detonante, correcto, y ese es el detonante en más del 40% de los casos de asmáticos que consultan y que dicen, qué raro, doctor, a mí todo esto me empezó con una gripe. Ahora, la gripe, y voy a hacer este comercial pequeñito, en las gripes usualmente nos hemos acostumbrado a dejarla que pase. Es una idea, digamos, de la escuela de medicina y varias cosas, mucha gente ha crecido con esa idea, como no, es una gripe, aguántasela, aguántasela, como la gente que se aguanta, aguántese con remedios caseros. Más bien es bueno, le dicen a uno, eso le limpia por dentro y le saca todo. Que salga todo. Toda la cochinada. Exacto, y el problema es que esa cochinada, como decimos, lamentablemente puede pasar la factura y en este momento tenemos tratamientos que pueden ayudar a que una persona en una gripe no cruce esa línea de inflamar el pulmón porque ve que interesante, la gripe usualmente es algo muy nasal, es en el filtro del pulmón que es la nariz, pero si yo tengo un paciente que no lo abordamos rápido, yo siempre digo hay un límite como de un mes, en el primer mes, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a caminar despacito, despacito pero seguro hacia una inflamación de pulmón. ¿Cuál es el prototipo? Un paciente que tiene una gripe, pasa la gripe, se siente más o menos bien, tal vez queda con un poquillo de tos porque quedó con flema, pero a los meses empieza a consultar porque ya le falta el aire y eso es lo que uno no quiere que suceda, entonces más bien la gripe siempre veámosla como un factor, como un gatillo, como un detonante, como el fósforo que lanzamos a la fogata y que incendió todo y que ese fósforo uno lo puede cortar, más bien esa idea de como de aguantármelo a la brava podría ser un tema que podemos mejorarlo y que nos evita que un paciente camine hacia esa ruta de quedar como asmático. Doctor, antes de que vayamos con algunas de las preguntas que ya nos están haciendo los televidentes, le decía yo al principio que la preocupación central de esta entrevista de hoy es el asmático no controlado. Correcto. ¿Cómo lo definimos? Digamos, ¿qué es un asmático no controlado? Para empezar por ahí. La base, uno puede hacerlo muy técnico o podemos hacerlo de la vida real. A mí me gusta más de la vida real porque es que mucha gente se va como a la parte de bueno doctor, si yo estoy controlado entonces tengo que tener cierta dosis o no. No, no, no. Muy sencillo. El asmático controlado es un asmático que hace su vida normal. Así de sencillo. Ahora, eso podemos desgrosarlo, pero eso te decía podemos ser un poco más específicos. ¿Qué es la vida normal? Primero, que toleren ejercicio. O sea, una persona asmática y me ha pasado que llegan al consultorio y me dicen, doctor, yo ya estoy bien. Así sentado como estás vos ahí y me dicen, doctor, yo estoy bien. Yo digo, ok, perfecto. Y hace ejercicio. Uy, no, no, porque no me gusta. Haga ejercicio porque puede ser que se sienta bien sentado conmigo o en su casa o en su vida tal vez de oficina, pero ¿qué pasa cuando hace ejercicio? Ese es un factor importante. Segundo, los puntos que mencioné ahora que en la noche no haya síntomas porque yo puedo estar perfecto en el día pero si en la noche a veces me da un poquillo de tos, no la minimicemos. Es un factor que quiere decir que no está del todo controlado. Y el más importante que este es un cambio por eso te decía desde el punto de vista técnico que mucha gente revisa en internet también es que antes se decía para que esté controlado un paciente tiene que estar con la mínima cantidad de tratamiento posible. Es cierto, uno puede estar con dosis de medicamentos bastante bajas y estar controlado pero no quitarse el tratamiento. Este es un tema que lo aprovecho y por eso te digo es la parte tal vez un poco más técnica de tratamiento que es que los asmáticos y estoy seguro que muchas personas en casa aprendieron a si estoy bien entonces me quito todo doctor ya y lo único que me dejo y lo voy a decir como es es la famosa bombita de salbutamol. Así lo voy a decir porque esa no tiene ninguna marca y además es la que todo el mundo conoce entonces salbutamol se vuelve como el aliado. Si estoy mal me hago una bombita. Si me siento un poquillo extraño me vuelvo a hacer la bombita. Ese tipo de paciente si me está escuchando está mal. ¿Por qué? Porque no está controlado en el sentido de que más bien tiene un concepto de me voy a rescatar cuando puedo en una enfermedad inflamatoria el salbutamol no es antiinflamatorio. Es como que yo te diga ahorita que es un paciente que hay un paciente hipertenso que se toma la pastilla de la presión de vez en cuando. En asma sabemos que es una enfermedad inflamatoria entonces más bien se busca y eso es lo que hacemos ahora que el paciente esté estable en el tiempo con medicamentos que son antiinflamatorios que no son a dosis altas es solamente una dosis muy bajita pero que sepa que se puede aliviar en el tiempo y lo más lindo que un paciente controlado por definición tiene un factor especial en época lluviosa en época de gripes e inclusive estando a la par de una persona con una gripe no tiene por qué sentirse mal y esto es importantísimo porque en este momento he tenido mucho paciente que está bien controlado y me dice doctor todos en mi casa se resfriaron y yo andaba como si nada será que tengo algo nuevo no lo que tiene es que tiene un buen tratamiento y está bloqueado o sea está como protegido entonces el control mucha gente la definía antes por escalas por eso te digo porque muchos pacientes se meten en internet y dicen voy a hacerme este cuestionario y yo estoy más o menos controlado muy práctico que haga su vida normal que tolere el ejercicio que no tenga síntomas en la noche y el más importante que es lo que quiero cambiar que tenga un tratamiento de estabilidad preventivo y que le permita hacer su vida normal inclusive en época lluviosa para que se sientan también como protegidos reforzados no vulnerables porque hay una idea como de que en la época lluviosa los que se desatan son los asmáticos yo les puedo decir que tengo dos tipos de paciente el paciente que estaba controlado que llegó a esta época lluviosa y me dice doctor yo ando como si nada y tengo los que no los que andaban solo con salbutamol que me dicen doctor que hago porque me siento mal entonces hay una diferencia y es un cambio que queremos hacer bueno justamente preparamos en conjunto con el doctor un protocolo de atención del asma que incluye muchos de estos conceptos digamos que el doctor acaba acaba de mencionar se los vamos a colocar para cerrar digamos de alguna u otra forma e ir con sus preguntas es importante tomar en consideración entonces que el tratamiento tiene que estar enfocado en la prevención de los síntomas o de la crisis que el asma no se cura pero si se controla correcto número tres que la tos crónica podría requerir tratamiento para asma bronquial eso es importante también que lo recuerden y lo que el doctor acaba de mencionar del ejercicio que es compatible con esta condición un asmático no tiene por qué dejar de hacer ejercicio correcto más bien los invitamos a que hagan ejercicio muy bien vea doctor hay gente que está haciendo preguntas interesantes en redes sociales como esta de Alma González dice usted me puede explicar a qué se refiere un médico cuando le dicen a uno que sus pulmones son mayores a su edad dice que es que ya se hizo una placa y que el doctor que le interpretó la placa le dijo no se le interpreto yo que seguramente que la vio más avejentada exactamente o sea como que los pulmones más viejos que la edad pero no lógica que tiene la persona pero para Alma y para todas las personas que les ha pasado esto primero que todo en una placa yo no puedo saber la edad pulmonar ni mucho menos esto que quede claro ni mucho menos puedo saber la función del pulmón o sea si ustedes han tenido la experiencia que tal vez por una situación como esta los vieron y con una placa y les dijeron ah su pulmón está ya más deteriorado o tiene tal vez cambios porque está más envejecido eso no se puede saber en una placa la única forma de hacerlo es en una prueba de función pulmonar primero que todo segundo cuando se refirieron a eso hay que tener un detalle que es que el pulmón tiene un envejecimiento es cierto después de los 35 años todos envejecemos pero no es un envejecimiento que es como que pronto yo ya no puedo respirar a los 99 años por ejemplo la paciente que tuve ayer le dimos tratamiento ahí conmigo en la oficina y salió como nuevo claro entonces no ese concepto más bien está mal dado si le están asustando y es correcto y le están asustando que ese es ese es el problema con Alma es que hay una tendencia como ah usted es asmático ya condenado vaya para la casa no vuelve a salir no hace ejercicio y su pulmón está fatal al contrario te voy a contar algo interesante la placa de un asmático siempre es normal porque el problema está en la tubería por dentro si yo hago una placa no voy a ver mayor cambio eso es lo interesante es más de rutina cuando yo hago una placa en un asmático y siempre se los digo no es urgente tranquilo porque a veces llegan desesperados doctor me hago la placa ya no hágasela de rutina con calma para ver que no haya otras cosas pero la placa siempre va a estar normal perfecto hay un televidente o una televidente que nos escribe para contarnos que su hija padece de asma desde los 11 días de nacida y que además a la niña hace un mes le dio COVID y dice que está justamente en este momento con asma y que tiene mucho miedo porque quiere que usted le explique qué posibilidades hay de que empeore tomando en cuenta el antecedente asmático que tiene y la situación de COVID bueno esa pregunta la voy a aprovechar también porque niños Randall curiosamente se decía que los niños menores de 3 años no pueden ser asmáticos ese era otro de los mitos que existía claro un niño puede ser asmático inclusive de edades muy tempranas aquí el factor yo lo voy a decir diferente quitemos la palabra COVID y hablemos de virus respiratorio la gripe que mencionaste ahora cualquier virus respiratorio puede activar un niño aquí el tema es los virus respiratorios activan y pueden aumentar esa inflamación de la vía respiratoria entonces yo sí le diría que si nota que la niña está con más síntomas es el momento número uno de consultar y número dos de ajustar el tratamiento porque en asmáticos nos pasa que en esta época tenemos que subir a veces las dosis eso no es eterno se sube a un periodo de dos a tres meses y luego se puede bajar de nuevo pero mucho cuidado porque en niños repito los niños pueden tener síntomas que a veces cuesta identificar puede ser que solo tenga tos que tenga un poquillo de como de moquera pero no menospiciemos a un niño que está con falta de aire o respirando mal porque es un paciente que se puede digamos agravar rápidamente no es como nosotros en los adultos que ya para cuando un paciente me dice doctor me estoy ahogando es porque pasó mucho tiempo en niños suele ser más rápido porque ellos tienen mecanismos de tolerancia diferentes y si tal vez mi consejo sería que tenemos que ajustar el tratamiento de ese niño ok perfecto doctor ya para cerrar que cuidados sobre todo pensando en el asmático que a lo mejor no anda bien controlado cuál es el riesgo digamos dada la situación de la pandemia del COVID en este momento en el caso de un no controlado y también bueno explíquenos en el caso de que esté controlado esa pregunta y yo sé que iba a salir en el sentido de que claro estamos en un momento donde se nos ha entrenado a que asma es un factor de riesgo quiero dejar claro Randal que si uno revisa la evidencia actual la evidencia como tal los asmáticos no son el grupo más grande incluido en los en los diferentes estudios de factores de riesgo o sea es cierto un paciente con enfermedad pulmonar puede agravar pero los asmáticos no quiero que quede la idea como que ser asmático implica que me va a dar una enfermedad grave por COVID digamos en el caso de este virus que estamos manejando y también este es el ejemplo prototipo de lo que te acabo de explicar del paciente controlado el paciente asmático que en este momento está con tratamiento bien que está controlado con los criterios que mencionamos ahorita que se ha sentido bien inclusive durante todos estos siete meses de pandemia es un paciente que si entra en contacto con el virus está protegido y esta palabra es importantísima protegido ¿qué significa eso? yo he tenido pacientes en mi consultorio Randal que han convivido el asmático que es el severo con cuatro personas positivas o sea él está positivo también y no le pasa nada no le pasa nada esa es la vida real no le pasa nada ¿por qué? porque está perfecto está blindado contra este virus cosa diferente al paciente que anda y este es el que tal vez invito yo con este tema paciente que es asmático y anda ahí como solo con salbutamol a veces le falta el aire se rescata o el paciente que ha estado con falta de heres ¿será que yo soy asmático? con lo que dijo el doctor yo creo que sí esos pacientes sí tienen un problema ¿por qué? porque los virus respiratorios se llaman respiratorios porque atacan el pulmón ¿y qué es lo que les gusta hacer? inflamar la vía para cerrarla entonces un paciente que me está escuchando ahorita que sienta como que no ha estado bien controlado o que tal vez cree que es asmático y tiene esa duda es el momento de hacer esa consulta ¿por qué? porque si damos tratamiento blindamos ponemos esa protección y evitamos que se complique entonces el mensaje es ser asmático no significa que va a terminar en cuidado intensivo no quiero que nadie piense eso en casa ni mucho menos que va a fallecer no más bien al contrario si le damos un tratamiento podemos evitar eso pero hemos aprendido que es un factor de riesgo como letal como fatal al contrario con un buen tratamiento el paciente está protegido y podemos ayudarle que no se complique en este gran tema ¿verdad? porque la pandemia nos ha despertado una serie de inquietudes y precisamente nos cayó la pandemia en época lluviosa que yo te voy a decir algo Randall cuando hablo con los pacientes de asma siempre les digo mira que yo hoy no voy a hablar del virus voy a hablarle de la época lluviosa porque eso sí me lo trae acá el virus si usted está con tratamiento va a estar bien pero puede ser que por la época lluviosa se active entonces ve como uno puede ir cambiando también el tema de solo una como una idea de miedo hacia ese virus a un concepto más general que todos los asmáticos viven año a año en esta época entonces es un mensaje muy bonito y ojalá que sirva para generar esa conciencia de una enfermedad que le teníamos miedo o mucha gente le tiene miedo no le tenga miedo más bien abordémosla como tal muy bien bueno con ese mensaje nos quedamos con la entrevista hasta acá voy a darle los números de teléfono del doctor Estrada Garzona 2208-83-14 también está el 40-52-57-00 y en redes sociales que el doctor es bastante activo correcto ahora que es hasta modelo de anuncio de televisión claro lo has visto tocó hacer como es tu muy bonita esa experiencia muy bonita el doctor es muy activo en redes sociales lo encuentran como doctor Estrada Garzona así es así de sencillo así como está apareciendo gracias de verdad siempre que viene aprendemos mucho muchísimas gracias a ustedes y bueno a seguir con este día que ojalá no haya mucho caos en carretera eso esperamos todos